con nuestro repaso de nuestro sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿Daniela Legarda? Sí, profe. Daniela, entonces empecemos. Entonces, ¿este huesito cómo se llama? El hueso nasal. Listo. ¿Este hueso de aquí cómo se llama? Es la lámina perpendicular a la Edmoides. Muy bien. ¿Este hueso cómo se llama? El bómer. Bómer, muy bien. ¿Este hueso cómo se llama? El cornete nasal medio. Muy bien. ¿Este cómo se llama? El cornete nasal inferior. Muy bien. ¿Esta estructura cómo se llama? El meato nasal medio. Muy bien. ¿Y este? El meato nasal inferior. Ajá. ¿Esta estructura aquí? ¿Cómo se llama toda esta? Es... Ay, se me fue el nombre. La abertura. Piriforre. Ah, piriforre. Listo. Bueno. Entonces, los huesos nasales hacia arriba, ¿con quién se articulan? ¿Quién? Con el frontal. Muy bien. ¿Medialmente? Con el borde medial del otro hueso nasal. Lateralmente. Con la apófisis frontal del maxilar. Muy bien. ¿Y su borde inferior es? Con... Ah, bueno. Iba a decir formándola. Otra piriforre. Bueno. Entonces, muy bien, Daniela. ¿Cristian Rodríguez? Sí, doctora. Cristian. Entonces, aquí... ¿Qué cartílago es este? Ese es el cartílago del tabico nasal. Muy bien. ¿Este cartílago de aquí, cómo se llama? El cartílago nasal lateral. Muy bien. ¿Este? Este es el cartílago alar mayor. Mayor. Muy bien. ¿Este posterior? Ese es el cartílago alar menor. Muy bien. Sí, este es el cartílago alar menor. Muy bien. ¿Y estos pequeñitos? Son los accesorios. Los accesorios. Muy bien. ¿Este? ¿Qué cartílago es? Cartílago del tabico nasal. Muy bien. ¿Esta qué pared es? El pilar o pared lateral del cartílago alar mayor. Muy bien. ¿Este qué pilar es? La pared medial o pilar medial del cartílago alar mayor. Este orificio, ¿cómo se llama? La narina. La narina. Muy bien. ¿Y esta? Ah, ese es el vértice o la punta de la nariz. Vértice o punta de la nariz. Ajá, muy bien. Adrián Bedoya. Adrián. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ahí lo escucho. ¿Cómo se llama este músculo, Adrián? Ese se llama el... ¿Pero? No, doctora. ¿Cómo se llama? ¿Este? Prócer. ¿Este músculo? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe que responda? Músculo nasal. Músculo nasal. ¿Qué porción? Transversa. Transversa, muy bien. ¿Aquí qué porción quedaría? La porción alar. Alar, muy bien. ¿Este qué músculo es? Ese sería el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Del ala de la nariz, ajá. Muy bien. Esos serían los que están más relacionados con la nariz, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sebastián? Sí, doctora. Número uno, Sebastián. ¿El hueso frontal? No, el uno. Ah, bueno, ¿pero qué está marcando? Ah, bueno, ¿más arribita del seno frontal? No, ahí. Ah, la espina del frontal. Muy bien. Aquí. El seno frontal. Muy bien. Número dos. El hueso nasal. Muy bien. Número tres. La lámina perpendicular del esmoides. Número cuatro. El cartílago del tabique nasal. Muy bien. Número siete. ¿Qué hueso es? Esfenoides. ¿Esta estructura cómo se llama? Seno del esfenoides. Muy bien. Número ocho. Número ocho es el bómer. Bómer, muy bien. Número nueve. La lámina horizontal. ¿Qué es? La apófisis horizontal del palatino. Sí. Y número diez. La apófisis. La apófisis palatina del maxilar. Eso. Pero entonces esta es la lámina horizontal. No es apófisis. Solamente son láminas. Apófisis teligoide y lámina horizontal del palatino. Muy bien. Y el número once. ¿Qué canal es? El canal incisivo. El canal incisivo. Muy bien. ¿Quién más está? Vanessa López. Sí, profe. Vanessa, buenas tardes. ¿El número seis a qué corresponde? El seno frontal. Seno frontal. Muy bien. Aquí donde yo dibujo la linecita roja. ¿Qué hueso es? El hueso nasal. Muy bien. ¿Este qué cartílago es? El cartílago del tabique nasal. Mírelo bien. ¿O es el alarma mayor? Ese. Mírelo bien. El lateral. El cartílago nasal lateral. Exacto. Este es el cartílago vero. Nasal lateral. Ajá. Y este que está formando la punta de la nariz. ¿Harina? Ese es el alarma mayor. Ese es el alarma mayor. Ajá. ¿El cinco qué es? El cornete nasal medio. Mírelo bien. ¿Es el inferior? Ajá. Sí, porque acuérdese que usted, lo que está más próximo a la ventana nasal, es lo más bajito. Ah, ya. Ese es el cornete nasal inferior. ¿Listo? Muy bien. El número tres, ¿a qué corresponde? Ese es el senosfenoidal. Ajá. Y todo esto que le estoy encerrando en el círculo, ¿qué es? Son las celdillas senoidales. Ajá. ¿Que se dividen en cuántos? En tres grupos, ¿qué son? Anteriores, medios y posteriores. Ajá. Muy bien. Listo. Muy bien, Vanessa. Entonces, Adrián Bedoya. Sí, doctora. Número uno, Adrián. ¿Qué corresponde? Número uno, el seno frontal. Muy bien. Número dos. Número dos, sí. Estos son las... ¿Los nervios olfatorios? No, estos son los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios. Número tres. El número tres. ¿Cómo se llama? Esos son los... ¿Cuál es, Doc? El tres, todo esto. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Qué es? Son los cornetas nasales. No, todo esto, ¿cómo se llama? Todo, todo. Son las... Las cuanas. No. Cristian Rodríguez, número uno. El seno frontal. Número dos. El nervio olfatorio. Muy bien. Número tres. La cavidad nasal. Muy bien. Número cuatro. El cornete nasal medio. Número cinco. Cornete nasal inferior. Muy bien. Número seis. El vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal. Número... Aquí, número siete. ¿Aquí dónde lo dibujo? Esa es la... Apófisis palatina del maxilar. Muy bien. Número trece. La lámina... Perdón, la lámina horizontal del palatino. Muy bien. Número diez. Ese es el cornete en el superior. Muy bien. Número once. El seno esfenoidal. Este número nueve, aquí donde le estoy señalando. Ese es el bulbo olfatorio. Muy bien. Y detrás del bulbo olfatorio está... El tracto olfatorio. El tracto olfatorio. Muy bien, Cristian. Daniela Legarda. Sí, profe. Número uno. El tracto olfatorio. Número dos. El bulbo olfatorio. Número tres. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio. Ahí está bien. Ahí está bien también decir mancha amarilla. Sí, la mancha amarilla es el nervio olfatorio. Es el conjunto de las fibras que forman el nervio olfatorio. Pero realmente se llama nervio olfatorio. Bueno, ahí donde le marqué con rojo, ¿a qué hueso corresponde? El hueso nasal. El número cuatro, entonces, ¿a qué corresponde? El cartílago del tabique nasal. Muy bien. Número cinco, ¿a qué corresponde? La cavidad nasal, propiamente dicha. Sí. Aquí, donde yo le pinto de color rojo, ¿cómo se llama? El vestíbulo. No, esta partecita. El número nueve que corresponde. Ah, ese es el vestíbulo. Ajá. Se llama incus. ¿Cómo se llama ese nombre? Limen. 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 Listo. El limen de la cavidad nasal, ¿no es cierto? Que es el que lo está separando, digámoslo, hacia la parte posterior. Bueno, muy bien. Ya. Listo. Y aquí, ¿qué cartílago es? ¿El alar mayor? El cartílago, alar mayor, sí, porque se está formando las narinas. Ajá, muy bien. Vanessa López. Sí, profe. Límite superior de las coanas. Con el cuerpo de las esfenoides y las alas del gómer. Muy bien. Medialmente. Medialmente con la otra parte del hueso nasal. Medialmente, ¿cuál es el límite de las cuanas? Ah, ya, ya. El límite. Posterior. El límite medial. El límite medial de las cuanas, ¿quién es? Eh, la parte posterior del hueso, el tobique. No, el bómer. El bómer. El bómer. El borde posterior del bómer es el límite medial. El límite superior, si el límite superior estaba bien, el cuerpo de las esfenoides y esticas, que son las alas del bómer. Las del bómer. Medialmente, entonces, tenemos el borde posterior del bómer. Lateralmente, ¿a quién encontramos? Eh, lateralmente, está el borde posterior de la lámina y las mediales de terigoides. O sea, el borde posterior de la lámina medial de la apófisis terigoides. Así se llama, se llama así. Borde posterior de la lámina medial de la apófisis terigoides. Y abajo. Y el límite inferior, abajo. El límite inferior, ¿quién lo forma? ¿El borde posterior de la lámina lateral del palatino? No. El borde inferior lo está formando el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Ah, la horizontal. De palatino. Entonces, recuerde que coanas, les dije que era una pregunta de examen. Entonces, todos debemos sabernos los límites de las coanas, porque va a ser una pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, es bien importante que lo sepamos. Bueno. Entonces. Adrián Bedoya. Adrián. Sí, doctora. ¿Cómo se llama este seno? Es el seno frontal. Frontal. ¿Cómo se llama este seno? Ese se llama el seno maxilar. Maxilar. Este. Perdón. ¿Qué cornete es? Ese cornete es. ¿El que me está señalando? Sí. ¿Ese no es muy tal? No. No, ese es el cornete. ¿Qué cornete es? Mmm. El cornete superior. Y este de aquí, ¿qué cornete es? El cornete superior, cornete inferior. No. El cornete medio. Cornete medio. ¿Y este qué cornete es? ¿Cuál, doctora? Este que le acabé de dibujar. ¿Qué cornete es? Este es el cornete. Este. ¿Qué cornete es? El cornete nasal inferior. El cornete inferior. El cornete inferior. Sebastián. Doctora. ¿Qué seno es este? El frontal. Muy bien. ¿Qué seno es este? Maxilar. Ya. ¿Qué hueso es este? La lámina perpendicular de las moides. ¿Y qué hueso es este? El gómer. Muy bien. Entonces, ¿qué seno es este? Este es las celdillas esmoidales. Muy bien, celdillas esmoidales. ¿Qué cornete es este? Cornete nasal medio. Muy bien. ¿Y este? Cornete nasal inferior. Muy bien. ¿Este qué hueso es? La lámina perpendicular de las moides. Muy bien. ¿Y este? El gómer. Muy bien. ¿Qué seno es este? Maxilar. ¿Y este? Maxilar también. Maxilar. Este maxilar. ¿Seno es? Este maxilar está sano o está enfermo. Está enfermo. ¿Por qué? Porque se ve opaco. No, tiene que verse negro. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo. Cavidad nasal, dudas, preguntas de reconocimiento. ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda de cavidad nasal? Pues yo los veo a la mayoría muy bien. Sigamos, entonces. Profe. Sí. ¿Podemos hacer un repaso de la de las Juanas? Es que estoy confundida. A las Juanas, sí, claro. Ya. Entonces, espéreme una cosita. Busco aquí otra imagen para que ustedes puedan ver mejor. Espéreme. 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 Listo. Entonces, miren, esas son las coanas, ¿sí? En una vista gráfica, digámoslo. Entonces, miren, esta va a ser la parte superior de la coana, esta va a ser la parte inferior, esta va a ser la pared medial y estas van a ser las paredes laterales. ¿Sí las está mirando? Entonces, ¿cuál es el límite medial? Entonces, miren, medialmente, el límite va a ser el borde posterior de este, que es el bómero. ¿Listo? Ya. Lateralmente, ¿qué tenemos? Dice que lateralmente corresponde al borde posterior de la lámina medial de la apófisis terigoides, ¿sí? O lámina medial de las apófisis terigoides, si no se acuerda, pues, el borde posterior. Pero realmente solamente el borde posterior alcanza a ser el límite. ¿Listo? El borde superior, miren, aquí lo tenemos, las alas del bómero y el cuerpo de los esfenoides y el borde inferior está formado por el borde posterior de las láminas horizontales del palatín. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? Entonces, miren, esto que usted está viendo acá, de pronto en el dibujo se está orientando, esta es la lámina horizontal del palatino, esta es la espina nasal posterior, esta es la sutura media que une las láminas horizontales del palatino, esta es la sutura transversa que está uniendo el borde posterior del apófisis maxilar del palatino, de la maxila, perdón, el apófisis palatino del palatino de la maxila con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Entonces, miren, medialmente, aquí miren, medialmente, ¿qué tenemos? El borde posterior del bómero. Superior, miren, ¿qué tenemos? Las alas del bómero y esto que es el cuerpo de los esfenoides. Lateralmente, ¿qué tenemos? El borde posterior de la lámina medial del apófisis terigoide. Y el límite inferior que tenemos, el borde posterior o libre de la lámina horizontal del palatino. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ahí ya está más claro? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Gracias. Ya no hay más dudas. Bueno, ¿alguien tiene otra duda o inquietud? ¿Todo claro? Bueno, entonces, vámonos a laringe. ¿Esta es laringe? ¿Esta es laringe? Bueno, entonces, nos vamos con el repaso de laringe. ¿Cristian Rodríguez? Sí, doctora. ¿Cristian? ¿Número uno? La epiglótis. ¿Número dos? ¿Huesoioides? ¿Número tres? Mémbrana tiroioidea. Muy bien. ¿Número cuatro? Este es el cartílago aritenoides. Muy bien. ¿Número cinco? Este es el cartílago tiroides. Muy bien. ¿Número seis? Este es el ligamento vocal. Ligamento vocal. Muy bien. ¿Número siete? Este es el ligamento cricotiroideo medio. Cricotiroideo medio, sí. ¿Número ocho? Ese es el cartílago cricoides. ¿Número nueve por delante en su vista anterior? Esa es la tráquea o el cartílago tráqueal. Ese es el cartílago tráqueal. Muy bien. ¿Y el número nueve en su vista posterior? Esa sería la membrana cricotraqueal, creo que era. Membrana tráqueal nomás. Ah, listo. No, creo que sí era la cricotraqueal. Lo que pasa es que este solamente alcanza aquí, este pedacito es la cricotraqueal. Aquí nomás. Ah, ya. Pero ya este de aquí, desde este límite que es el cartílago, el semianillo tráqueal hacia abajo, que sería esta y es la membrana nomás. O sea, esta de aquí, por la vista anterior, sí es la cricotraqueal, mírela aquí. Porque está entre el primer anillo y el borde inferior del cartílago cricoides. Entonces, esta es la cricotraqueal. Pero ya cuando nos vamos del cartílago hacia abajo, ya no se llama como membrana cricotraqueal, sino que es la membrana tráqueal. Vale, gracias. Adrián Bedoya. Adrián, entonces, ¿este cartílago cómo se llama? Ese cartílago se llama, ¿es el epiglotis? Epiglotis. ¿Este cartílago grandote de aquí cómo se llama? El grandote se llama, ¿es el hueso yoides? No. Se me fue. ¿Ese es el cartílago ese, Adrián? ¿Ese es el cartílago? Ese es el... La lámina del cartílago tiroides. No, no. Tiroides. Ese es el cartílago tiroides. 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 ¿Y este cartílago de acá cómo se llama? Ese es el cartílago cricoides. Cricoides. Muy bien. De este cartílago tiroides, esto que le estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? Esto se llama el... ¿Cómo se llama la puntica? No, todo. Es aún que se forma ahí, ¿cómo se llama? Eso es el... Es el epiglotis. No, no. Adrián, hay que estudiar. Daniela. ¿Qué doctora? Daniela, ¿cómo se llama esta estructura? Es la escotodora tiroides superior. Muy bien. ¿Aquí cómo se llama? Se llama prominencia tiroidea. Muy bien. ¿Esta línea cómo se llama? La línea oblicua. Muy bien. ¿Aquí quién tenemos? El tubérculo tiroideo superior. Muy bien. ¿Aquí? Y el tubérculo tiroideo inferior. Muy bien. ¿Esta estructura cómo se llama? O sea, sería incisura tiroidea postura inferior. Sí, señora. Y esta, ¿cómo se llama? Esa es... Las astas inferiores y astas superiores. Ya, muy bien. Este ligamento que está aquí, ¿cómo se llama? El ligamento cricotiroideo medio. Este músculo. Cricotiroideo. Cricotiroideo, muy bien. ¿Este qué cartílago es? El cartílago cricoides. Cricotiroideo, muy bien. ¿Y esto qué es? El primer semianillo tracreal. Muy bien. ¿Vanessa López? Sí, profe. Vanessa, ¿qué cartílago es este? El cartílago cricoides. Ajá. ¿Cómo se llama esta parte? Ese es el arco del cricoides. Muy bien. ¿Y esta de acá? La lámina. Ajá. Muy bien. ¿Aquí esta estructura, cómo se llama? Ese es el tubérculo del cricoides. Muy bien. ¿Y esta? Esa es la cresta mediana. Media. Muy bien. La cresta medio-mediana. Ajá. ¿Quién se articula a este nivel? Se articulan las astas inferiores del cartílago tiroides. Muy bien. ¿Esta qué superficie articular es? Son las carrillas articulares para el aritenoides. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿este qué cartílago es? El aritenoides. ¿Y este? Ese es el corniculado. Muy bien. ¿Qué fosa es esta? Esa es la fosa triangular. Ajá. Muy bien. ¿Y esta? Esa es la fosa oblongada. Muy bien. ¿Y este qué apófisis es? Esa es la apófisis vocal. Muy bien. ¿Y esta? Esa es la apófisis muscular. Apófisis muscular. Muy bien. ¿Sebastián? Sí, doctora. Número uno. El hueso yoides. ¿Esta estructura que le señalo? La epíglotis. ¿Qué parte esta es de la epíglotis? ¿El vértice? No. ¿El vértice está por arriba o por abajo? Por abajo, perdón. La base. La base. ¿Qué ligamento es este? El ligamento tiroideo medio. Muy bien. ¿Esta? La membrana tiroidea. Muy bien. ¿Esta? La escotadura tiroidea superior. Muy bien. ¿Esta? La línea oblicua. ¿Esta? Las astas superiores. ¿Esta? Las astas inferiores. ¿Cómo se llama esta articulación? Cricotiroidea. ¿Esta qué estructura es? El ligamento cricotiroideo. Muy bien. ¿Y todo esto? La membrana cricotiroidea. Muy bien. ¿Aquí qué ligamento es? El ligamento tiroideo lateral. Muy bien. ¿Y aquí en medio qué encontramos? El cartílago triticio. Muy bien. ¿Qué parte es esta del cartílago cricoides? El arco. Muy bien. ¿Qué estructura es esta? El primer arco tracheal. Muy bien. Muy bien. ¿Cristian Rodríguez? Sí, doctora. ¿Cristian número uno? Esa es la membrana tiroidea. ¿Número dos? El ligamento tiroideo medial. ¿Número tres? La incisula o escotadura tiroidea superior. ¿Número cuatro? Este es el, pues sería el cartílago comotero, el cartílago tiroides. ¿Y a este nivel lo que yo le dibujo? Esa sería la prominencia laringea. Muy bien. ¿Número cinco? ¿Ese sería el ligamento cricotiroideo medio? Muy bien. ¿Número seis? La membrana cricotiroidea. Muy bien. ¿Número siete? Ese es el cartílago cricoides. Muy bien. ¿Y número ocho? El primer arcotraqueal. El segundo ya sería ese. Ah, el segundo, claro. Listo. ¿Y esta? ¿Qué sería? Esa sería la membrana cricotraqueal. Muy bien. ¿Número dieciséis? ¿Qué corresponde? Esa sería el ligamento... No, doctora, sí me fue. Anterior. El ligamento anterior. Muy bien. ¿Número quince? Esa sería la sastraqueal. Las pastas inferiores. ¿Número catorce? Esos serán los músculos cricotiroideos porción obrícola y porción transversa. O recta, recta y oblicua. Recta y oblicua. ¿Esta qué hasta es? La hasta superior. ¿Este quién es? Este es el cartílago triticio. Muy bien. ¿Y el número diez a qué corresponde? Al ligamento tiroideolateral. Muy bien. ¿Daniel? Sí, doctora. ¿Número uno? El epiglótese. ¿Número dos? El hueso yoides. ¿Qué parte del yoides? ¿Se llamaban también astas? ¿Cuáles? Astas posteriores. Mayores, perdón, mayores. Ah, mayores. Eso sí, muy bien. ¿Número tres? Es la membrana tiroidea. No, tres. Ah, perdón. Estoy hablando del otro lado. Es el ligamento... ¿Cómo se llama? Entre el ioides y la epiglótese. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Io epiglótico? Ajá. Ligamento ioepiglótico. Muy bien. ¿Número cuatro? Esa sí es la membrana tiroidea. Muy bien. ¿Número cinco? El corniculado. No, el cinco. Míralo bien. El tiroides. El tiroides. Mire aquí lo que le voy a pintar. ¿Qué ligamento es? El ligamento tiroepiglótico. Tiroepiglótico. Muy bien. ¿El seis? Sí, es el corniculado. Eso. ¿El siete? El aritenoides. Este aquí que le estoy pintando, ¿qué apófisis es? Apófisis muscular. ¿Y esta? La apófisis vocal. Ajá. Entonces, ¿el número nueve a qué estructura corresponde? El ligamento vocal. Muy bien. ¿Número diez? Esa es la membrana cricotiroidea. Cricotiroidea. Muy bien. ¿El número once, qué cartílago es? El cricotiroidea. ¿Y el número doce? Un anillo tráqueal. ¿Y aquí? La membrana tráqueal. No, véalo. Porque está entre el primero y el segundo anillo tráqueal. ¿Cómo se llama? ¿Qué está uniendo por delante los anillos o semianillos tráqueales? ¿Qué ligamento? El anular, ¿pro? Ajá. El ligamento anular. Muy bien. No se olvide. Por delante, los semianillos tráqueales o arcos tráqueales se unen por medio del ligamento anular. Y por detrás está ya la membrana tráqueal como tal. Bueno, muy bien. ¿Vanessa López? Sí, profe. Vanessa, entonces. Número diez. El diez es el ligamento ioepiglótico. Muy bien. Número tres. El epiglótis. Sí. ¿Cómo se llama la parte superior del epiglótis? ¿La cresta? No. Base. Base. Y este, ¿cómo se llama? Vértice. Parte superior del epiglótis, vértice. Muy bien. ¿Este ligamento, cómo se llama? Este es el ligamento tiroepiglótico. Tiroepiglótico. Ajá, muy bien. ¿El número once, qué cartílago es? El cartílago tiroides. Muy bien. ¿El número trece, a qué corresponde? Es el ligamento vocal. Muy bien. ¿El número cuatro, a qué corresponde? La membrana cuadrangular. Muy bien. ¿Cómo se llama esta parte lateral y posterior de la membrana cuadrangular? Ese es el pliegue aritenoepiglótico. Aritenoepiglótico, muy bien. ¿Qué contiene a estos cartílagos? ¿Qué es cuál? Son los cartílagos pri... Pri... Bueno, ese no es el tresticio. No. ¿No? ¿Qué cartílago está en el repliegue aritipiglótico? Ah, el cuneiforme. Ajá. Entonces, el número cinco, ya lo revisé bien. El número cinco, chicos, ya lo revisé bien, es el cuneiforme. Este es el cuneiforme. Porque acuérdense que dice que el cuneiforme está en medio de las fibras que están formando la parte posterior de la membrana cuadrangular, que corresponden al ligamento o pliegue aritipiglótico. Entonces, ese es el cuneiforme. ¿Listo? Bueno, y el número catorce, ¿a qué corresponde? Al cartílagos aritenoides. Muy bien. ¿Y este número siete, a qué corresponde? Al arit... No. ¿Ese es el corniculado? Ese es el corniculado. Y entonces, aquí, la revisé. Estos laterales, ¿quiénes son? El seis, ¿quiénes son? No, estos no sé, profe. Esos son los sesamoideos posteriores. ¿Se acuerda que decía que había unos sesamoideos que eran anteriores, que estaban donde se originaban los ligamentos vocales en el ángulo entrante del cartílago tiroides, y otros estaban hacia la región posterolateral de los corniculados. Entonces, estos que estamos viendo nosotros aquí con este número seis, realmente son los... ¿Ese fue la palabra? Los accesorios posteriores. ¿Listo? Estos son los accesorios posteriores. Los cartílagos accesorios posteriores. Bueno. Número ocho, ¿a qué corresponde? Al ligamento cricofaringeo. Muy bien. Y por arriba del ligamento cricofaringeo, ¿quién se fijaba? Está el ligamento... Este, este. ¿Cómo se llama este cartílago? No, profe, si no sé. Cartílago interaritenoidio. Entonces, dice que este ligamento, este que tenemos aquí, que es el ligamento cricofaringeo, va a reforzar... Este, mire, este que tenemos aquí es el ligamento cricofaringeo. Dice que va a reforzar la articulación cricofaringeoidea, que se dirige verticalmente hacia arriba, se va a fijar con el cartílago interaritenoidio, antes de su bifurcación, que es esto. Para terminar fijándose en los corniculados. Es lo que dice la parte teórica. Bueno. La parte nueve, ¿todo esto qué cartílago es? Esa, la nueve, es la cresta mediana del tiroides. La cresta mediana está muy bien, pero ¿de qué cartílago es? ¿Del cartílago tiroides? No. Ah, no, 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 es del cricoides, profe. El cartílago cricoides, muy bien. Sí. ¿El número diecisiete a qué corresponde? Es el hasta superior del cartílago tiroides. ¿Hasta qué, perdón? Hasta inferior, profe. Ah, bueno. Listo. ¿Y esto que estamos viendo aquí, qué es? Estos son las articulaciones. O sea, toda esta es una articulación, ¿cómo se llama? Sí, la articulación tricotiroidea. Tricotiroidea. Ajá, y está reforzada por tres ligamentos, ¿qué son? Anterior. Véalo aquí. Ajá. Este. Anterior, superior e inferior, profe. Este es el superior y este es el? Inferior. Inferior, muy bien. El número dieciséis, ¿a qué estructura corresponde? Este es el, todo eso es el cono elástico. ¿El cono? Elástico. Muy bien. El número quince, ¿qué articulación es? La articulación tricotiroidea. Cricoaritenoides. Cricoaritenoides. Listo. Muy bien. Entonces, de esta gráfica que aclaramos, aclaramos que el número catorce es el aritenoides, aritenoides, aritenoides. El número siete es el corniculado, y el número cinco es el cuneiforme. Ya lo revisé y ya lo volví a leer varias veces. Es el cuneiforme. Y el número seis son los accesorios posteriores, que están ubicados hacia la región lateral y posterior de los corniculados. Así dice el componente teórico. Listo. Bueno, ¿alguna duda está ahí o todo claro? Todo claro, ¿cierto? Bueno, sigamos. Listo. Entonces, vámonos a la parte muscular. Sebastián. Doctora. Entonces, el número uno, ¿cómo se llama este grupo de fibras musculares? Eso es el músculo aritenoide oblicu. Ah, bueno, perdón, perdón. Las fibras son las aritenoepiglóticas. Ariepiglóticas. El número tres, ¿qué grupo de fibras musculares representan? Son las fibras tiroepiglóticas. Tiroepiglóticas. Ajá. Muy bien. El número cinco, ¿qué músculo es? El cuatro, perdón. El cuatro. El cuatro es el músculo tiroaritenoide. Tiroaritenoide. Muy bien. El número cinco, ¿qué músculo es? Es el cricoritenoide lateral. Muy bien. Y el número dos. El cricoritenoide posterior. Muy bien. Entonces, aquí le voy a dibujar. Entonces, ¿este qué músculo es? Ese es el cricoritenoide posterior. Muy bien. Este de aquí. El cricoritenoide lateral. Muy bien. Este. El cricotiroide. Ese es el músculo cricotiroide. Muy bien. Este de aquí. Ese es el músculo tiroaritenoide. Tiroaritenoide. Muy bien. El número siete, ¿qué corresponde? Al ligamento vocal. Número ocho. Al cono elástico. Número ocho, cono elástico. Ajá. Y número seis. Al músculo aritenoide, ¿qué es tiroaritenoide? No. El seis. Este. No, doctora, ahí sí. No sé. El vocal. Al ligamento. Músculo. No. Ah, músculo. El siete es el ligamento. Sí, sí. El siete. El siete es el ligamento vocal. El seis es el músculo vocal. Lateralmente, el músculo vocal, el ligamento tiroaritenoide. Sí. Entonces, mire, este es el tiroaritenoide y este es el tiroaritenoide. ¿Listo? Acuérdese que esos son laterales. Los músculos tiroaritenoide van a ser laterales a nuestros músculos vocales. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Listo. Entonces, ¿de la ringe qué dudas tienen niños, estudiantes, doctores en formación? ¿Todo claro? Sí, doctora. Bueno. Entonces, esa era la parte de la ringe que teníamos nosotros, pues, para revisar. Ahora sí nos vamos a la parte de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Traque y árbol bronquial. ¿Adrián Bedoya? Sí, doctora. Número uno. El número uno es el hueso y oides. Muy bien. Número dos. El dos se corresponde a la, se corresponde al, al cartíglo cricoides, ¿sí? Cartíglo tiroides. Eso, tiroides. Listo. ¿Esta membrana cómo se llama? Esa membrana se llama... Ay, ¿cómo se llama esa membrana se me fue? Ese es el cartíglo, la membrana es, ¿no? ¿Membrana? Membrana, esa membrana. ¿Ese es todo lo de la laringe? No. Adrián, ¿cómo se llama la membrana? ¿Qué es la membrana? No, esa membrana. ¿La membrana? Tiroyoidea. ¿El número tres qué cartílago es, Adrián? El número tres es el... El número tres es el... Cartíglo cricoides. ¿Esta estructura a qué corresponde? Esa estructura corresponde a la... Esa sí son las... Los... Los cartígulos tracheales. Los semianillos tracheales, ajá. Semianillos tracheales. Aquí, esto que está en medio de ellos de color rosado, ¿qué corresponde? Los rosados son los ligamentos anulares, ¿verdad? Muy bien. La superficie interna de la bifurcación de la trachea tiene una prominencia que se llama... ¿Eso son los bronquios primarios? No, ¿cómo se llama? La superficie interna a nivel de la bifurcación de la trachea, que está más inclinada hacia la izquierda. ¿Cómo se llama? No, esa sí no sé. ¿Quién recuerda cómo se llama? ¿Karina, profe? Karina, sí señor. Muy bien. Entonces, ¿el número cuatro qué bronquio es, Adrián? El número cuatro es el... ¿El número cuatro a qué bronquio corresponde? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Bronquio principal derecho. Muy bien, bronquio principal derecho. ¿Y el ocho? ¿Adrián, cómo se llama? ¿Ese es el número cuatro? El ocho es... ¿O sea, no es la raíz del pulmón izquierdo? Es el bronquio principal izquierdo. Entonces, Adrián, el bronquio principal derecho, ¿en cuántos bronquios lobares se divide? ¿Y el ocho? ¿Y el ocho? Superior... 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 Medio... Inferior. ¿Ya? ¿O sea, en cuántos? Tres. Tres. ¿Y el izquierdo? ¿Y el izquierdo es el superior e inferior? Superior... ¿Cuál fue la señal? Inferior. Superior e inferior, ¿listo? No tiene más. Y acuérdense que ese solamente se divide en dos. Dos. Bueno, entonces, ¿Cristian? Sí, doctor. Cristian, entonces, ¿esta estructura cómo se llama? Esa sería... Bueno, pues a ese nivel estaría la carina. No, 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 la carina está aquí, vela. Ah, entonces sería pues la tráquea como tal. Esta es la tráquea como tal, muy bien. ¿Este qué bronquio es? Bronquio principal derecho. Muy bien. ¿Este qué bronquio es? Principal izquierdo. Muy bien. Vámonos al derecho. ¿Este qué bronquio es? Ese es el bronquio lobar superior. Muy bien. ¿Este? El bronquio lobar medio. Muy bien. ¿Y este? El bronquio lobar inferior. Muy bien. Pulmón izquierdo. ¿Qué bronquio es este? Es el bronquio lobar superior. Muy bien. ¿Y este? El bronquio lobar inferior. Muy bien. Entonces, Cristian, vámonos con el bronquio lobar superior. Superior, derecho. ¿Listo? ¿Cuántos segmentarios nos da? Tres. ¿Qué son cuáles? El apical, el posterior y el anterior. Espérenme. Muy bien. El apical, ajá. El posterior y el anterior. El posterior y el anterior. Entonces, nos va a dar. Muy bien. ¿Y el medio cuántos nos da? El lateral. Uno creo que más es. No, nos da dos hitos. El lateral y. ¿El medial? El medial. Dos hitos. No, mentira. Esto es medial. Es este. Tintín. Listo. ¿Y el inferior cuántos nos da? Cinco. Un superior, un basal anterior, un basal posterior, un basal, un basal medial y un basal lateral. A ver, ¿ahí estaban los cinco? En esta imagen. En esta imagen no. Pero entonces, a ver otra vez. ¿El superior cuál más? El superior, el basal anterior, el basal posterior, el basal lateral y el basal medio. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora sí, vámonos a los segmentarios del bronquio izquierdo. ¿Listo? Vámonos al lobar superior. ¿Cuánto nos da el lobar superior? Son, a ver, está el apico posterior, creo que es. Sí, apico posterior. Y el anterior. Muy bien. ¿Y cuál es más? Y el lingular superior y el lingular inferior. Eso. Entonces, este nos da cuatro. Cuatro. ¿Y el inferior? Estaría el basal antero medial, el basal lateral y el basal posterior. Sí, creo que son esos. Son cinco. Son los mismos del pulmón derecho. Son igualitos. Creo que. Ah, sí, sí, sí. Serían, pues, el superior, el basal anterior, el basal posterior y el basal lateral y el basal medial. Medial. Ajá, muy bien. Ahí están los cinco segmentarios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Daniela Legarda. Sí, profe. Después de estos bronquios segmentarios o terciarios, ¿qué sigue? ¿Qué estructura sigue? Los bronquiolos. Los bronquiolos. Ajá. Después de los bronquiolos, ¿qué bronquiolos siguen? Serían bronquiolos terminales. Terminales. Ajá. ¿Qué finalizan los bronquiolos terminales? O sea, o sea, ¿cómo es que finaliza? Ajá. ¿Qué finaliza? La parte de la vía respiratoria. Muy bien. La parte de la vía respiratoria termina hasta ahí, nomás llegan, ¿cierto? Bueno. Después de esos bronquiolos terminales, ¿quién sigue? Los bronquiolos respiratorios. Muy bien. Después de los bronquiolos respiratorios, ¿quién sigue? O sea, para formar el alveolo, primero van los conductos alveolares. Muy bien. ¿Y después? Los sacos y de ella el alveolo. Aquí está el alveolo. ¿Listo? Bueno. ¿Y el alveolo de qué está rodeado? De capilares venosos y arteriales. Entonces, este capilar azul, ¿qué es? ¿Arterial o venoso? ¿Arterial? Arterial porque estamos en pulmón. Muy bien. Y este capilar rojo, ¿qué es? Venoso. Venoso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Sebastián. Sí, doctora. ¿Qué camino debe recorrer una burbuja de aire que está en el medio ambiente para ingresar desde la cavidad nasal hasta el alveolo? ¿Sí? Sí. Y ese alveolo está localizado en el bronquio segmentario lingular superior. Entonces, ¿qué recorrido tiene que hacer? Desde el medio ambiente. Ya, entonces, primero entra al vestíbulo nasal. ¿Por dónde entra? ¿Por la nariz? Por las narinas. Por las narinas. Pues, es filtrado por las vibrisas del vestíbulo. Se eliminen, entra a la cavidad nasal propiamente dicha. Sí. Pues, se calienta en la mucosa de la cavidad nasal, pasa a la faringe. ¿Por quién pasa? ¿Qué debe atravesar para pasar a la faringe? Pasa a las cuanas. Muy bien. Las cuanas, pasa a la faringe, después a la laringe. El aparato glótico sigue a la tráquea, se va por el bronquio principal izquierdo. Muy bien. Luego, por el bronquio segmentario, perdón, sí, por el bronquio loba superior. Muy bien. Y al bronquio segmentario lingular superior. Listo, listo. ¿De ahí? Al bronquio lo respiratorio, perdón, bronquio lo terminal, bronquio lo respiratorio, conducto alveolar y llega al alveolo. Muy bien. Y llega al alveolo. No, pero se saltó el saco alveolar. Al saco alveolar. Del conducto alveolar pasa al saco alveolar y del saco alveolar al alveolo. Ajá. Muy bien. Listo. Vanesa López. Sí, profe. La misma partícula de oxígeno que está en el medio ambiente, pero el suyo debe llegar a los alveolos que están en relación, sí, con el segmento lateral del lóbulo medio. Entonces, debe hacerlo llegar hasta el bronquio segmentario lateral. Listo. Entonces, inicie el recorrido. Entra por las narinas. Sí. Al vestíbulo nasal. Ya. El vestíbulo nasal pasa por el ismo. No. Ismo no se llama. Ismo. El... El imen. El imen. Ajá. Y luego del imen pasa por... Y luego del imen pasa por... Pues tiene que llegar a la cavidad... Ya llega a la cavidad nasal. Ajá. De la cavidad nasal pasa a la faringe, luego a la laringe. ¿Qué atraviesa para llegar a la faringe? Eh, las cuanas. Las cuanas. Las cuanas, ajá. De las cuanas. Pasa a la faringe, luego a la laringe. Después a la tráquea. Ya. La tráquea pasa... Pasa la tráquea, llega a las carinas. En la carina se pasa... La carina, no. La carina solamente es un punto de bifurcación. Ah. Pero esa nada tiene que ver. O sea, déjela quietita. Bueno, la tráquea. Ajá. Luego de la tráquea pasa al bronquio principal. ¿Cuál? Al bronquio principal derecho. ¿De ahí? Pasa al bronquio lobar medio. Ya, ¿de ahí? Pasa al bronquio cementerio lateral. Lateral, ¿de ahí? Pasa al bronquio lobar medio. Luego pasa al bronquio lo terminal, donde termina la vía respiratoria. ¿De ahí? Pasa al bronquio respiratorio. ¿De ahí? Al conducto alveolar. Luego al saqueo alveolar y finalmente al alveolo. Listo. Muy bien. Entonces, Cristian. Sí, doctora. Ese oxígeno llegó al alveolo, hizo el intercambio gaseoso y usted va a sacar el CO2 que está en ese alveolo, donde lo llevó Vanessa y lo va a sacar al aire atmosférico. Entonces, sáquelo, el CO2 desde el alveolo, desde ese segmento, sáquelo. Desde el mismo segmento, segmento lateral, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sería, pues, pasaría del alveolo a los sacos alveolares al bronquio lo respiratorio. No, a ver, regresemos. Entonces, ¿está el alveolo del alveolo a dónde va? Pues, los alveolos están dentro de los sacos alveolarios. Ajá, listo. ¿Del saco alveolar a dónde va? Iría, pues, a través de los conductos alveolares a los bronquio los respiratorios. Muy bien. ¿De ahí? De ahí se dirigiría al bronquio lo terminal. ¿De ahí? Y de ahí atravesaría, pues, o llegaría hasta lo que sería el bronquio lobar medio. No, pero antes del lobar. Pues, estaría el bronquio lo lateral, el bronquio segmentario lateral. Ya, ¿de ahí? Pasaría el lóbulo al bronquio lobar medio. ¿De ahí? Llegaría al bronquio principal derecho. ¿De ahí? Llegaría a la tráquea. ¿De la tráquea? A la laringe, de la laringe a la faringe, atravesaría, pues, a las coanas. Llegaría a la cavidad nasal y, pues, finalmente saldría por la narina. Ya, entonces, ¿pero qué pasa de la cavidad nasal? ¿Qué sigue hacia adelante? El limen. El limen. Ajá. Sí. Atravesaría las narinas y, si no, atravesaría el limen y estaría, pues, la abertura nasal y, finalmente, pues, saldría a través de la narina. Ajá. Listo. Y llega al medio ambiente. ¿Listo? ¿Daniela? No. Sí, profe. Daniela, usted deshágase del CO2 que estaba donde terminó Sebastián, que fue a nivel del segmento pulmonar lingular superior. Entonces, usted deshágase de ese CO2 que está en los alveolos que están ocupando ese espacio anatómico. Entonces. Superior, ¿no? A ver, entonces están primero en los alveolos. Ya. Después irían al saco alveolar. Ya. ¿Después? Por los conductos alveolares. Ajá. ¿Se irían a dónde? Al bronquiolo respiratorio. Muy bien. Luego bronquiolo terminal. Listo. Iría al bronquio segmentario del lingular superior. Listo. Muy bien. De ahí. Y después al bronquio lobular superior. ¿Doctora? Sí. Sí, sí. Después al bronquio principal izquierdo. Sí. Y después a la tráquea. De la tráquea. A la laringe. De la laringe. A la faringe. Ajá. Que atraviesa. Para llegar. Las coanas. Ajá. Y llega. La cavidad nasal propiamente dicha. De ahí. El limen. De ahí. El vestíbulo. Y las narinas. Y sale por las narinas. Ajá. Muy bien. Entonces, mire. Ese es el recorrido que tiene que hacer el oxígeno entrando y el oxígeno saliendo. El CO2, perdón, saliendo para poder realizar ese intercambio y poder recorrer las vías respiratorias. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, esa es la dirección que tiene que hacer del transporte fisiológico de estas sustancias que están pasando por esta vía respiratoria. Y ya llegando al alveolo, que es la parte funcional de la que habíamos hablado. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas de este tema? ¿Todo claro? Entonces, nos vamos a nuestro pulmoncito, que es lo último que vimos esta mañana, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces. Entonces, Adrián. Adrián, ¿me escucha? Sí, doctor, ya escucho. Entonces, Adrián, ¿qué pulmón es este? El, a ver. Es el izquierdo, doctor. ¿Seguro? A ver. Sí, pulmón. O el derecho. Derecho. Este, de la raya. ¿Qué pulmón es? El derecho. ¿Por qué dice usted que es el pulmón derecho? Porque estamos, a ver. No, el pulmón izquierdo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Estamos. Ahí fue, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo? Que el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo tiene dos. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este de la raya, ¿qué pulmón es? Ese es el pulmón derecho, profe. Muy bien. Entonces, ¿este qué pulmón es, Adrián? Derecho, doctora. No, este que le estoy mostrando aquí, ¿qué pulmón es? Ah, el izquierdo, el izquierdo. Ya. No veo la... Adrián, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Eh... ¿Dos lóbulos? Pero le acaba de decir, Vanessa, que tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo dos lóbulos. Es que no, se me está yendo la señal. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, entonces... Cristian. Sí, doctora. ¿Este qué lóbulo es? Ese es el lóbulo superior. Muy bien. ¿Este qué lóbulo es? Ese es el lóbulo... Ese es el lóbulo... Ese es el lóbulo... Inferior... Medio. Medio, muy bien. ¿Y este qué lóbulo es? El lóbulo inferior. Muy bien. ¿Este del pulmón izquierdo, qué lóbulo es? El lóbulo superior. Muy bien. ¿Y este? El lóbulo inferior. Muy bien. Listo. Entonces, Sebastián. Sí, doctora. ¿Este qué pulmón es? El derecho. Un pulmón derecho. Ajá. Muy bien. ¿Esta fisura, cómo se llama? Esa es la fisura horizontal. Muy bien. ¿Y esta fisura? Oblicua. Oblicua. Muy bien. ¿Qué lóbulo es este? Inferior. ¿Qué lóbulo es este? Superior. ¿Qué lóbulo es este? Muy bien. Medio. Entonces, ¿cuántas caras tiene Sebastián? Los pulmones, ¿cuántas caras tiene? Tiene tres. ¿Esa qué cara es? Medio. ¿Sebastián, esta qué cara es? Costal. Costal. ¿Esta qué cara es? Diafragmática. Muy bien. ¿Y esta qué cara es? Mediastínica. Mediastínica. Muy bien. ¿Ese qué pulmón es, Adrián? Es el pulmón derecho. Derecho. ¿Por qué es el pulmón derecho? Porque tiene... Porque tiene el tres, tres óvulos. ¿Tres qué? Tres, tres lóbulos. El superior, el medio y el lóbulo inferior. ¿Esta qué fisura es, Adrián? Esa es la fisura oblicua. Oblicua. ¿Y esta qué fisura es? Esa es la fisura horizontal. Muy bien. ¿Qué lóbulo es este? Ese es el... El lóbulo inferior. Ya. Muy bien. ¿Este qué lóbulo es? Ese es el lóbulo superior. Muy bien. ¿Y este? Ese es el lóbulo inferior. No. Este. ¿Qué lóbulo es este? Lóbulo medio. Ese es el lóbulo medio. Muy bien. ¿Qué cara es esta? Adrián, ¿qué cara es esta del pulmón? Esa es la... Esa cara... ¿Cómo se llama esta? No. No fue. Bueno, recordémosle por favor a Adrián, ¿qué cara es? Esa es la cara posiliar, profe. No. ¿Cómo se llama esa cara? La mediastínica. La medistina. Es mediastínica. Mediastínica. ¿Listo? Esa es la cara mediastínica. Entonces, mire. Esta es la cara mediastínica del pulmón. Esta es la cara diafragmática del pulmón. Y esta es la cara costal del pulmón. ¿Listo? Bueno. Esta parte de acá, ¿cómo se llama? Doctora, qué pena. Entonces, ¿puedo regresar a la anterior imagen, por favor? ¿Esta? Ajá. Lo que pasa es que usted en la clase, sino que pues yo no me puedo conectar a la clase, pero la revisé, pero usted les explicaba que esta impresión era la impresión de la de la aorta, creo que les dijo, pero... Esta es la de la aorta descendente. No, esta es la de la vena cava, esta es la de la vena cava superior. Ajá. No, en esta es, en esta es la de la aorta. Sí, pero usted les explicó. Sí, y es que está en la clase. Ah. Y, pero, de todos modos, creo que era, regresar a la anterior, creo que esa, esa, ahí es otra impresión. Creo que ahí señala la impresión del esófago, creo que decía, o del surco. Ah, sí, esa es la del esófago, está aquí. Porque la de la vena cava, es esa como más delgadita. Sí, esta es el esófago aquí. Aquí estaba la vena, la vena... Ah, no, pero es que esas no son, esas son supra. Esas están aquí. A ver, ahora les reviso. Esas son las supra, las supra iliares. A ver, espéreme, ya les digo. Porque la de la vena cico, la de la vena civos, perdón, es la que está pues alrededor del, de lo que sería el ilio, formando el arco. Vamos hablando de raíces. Espéreme, ya les digo. Por eso es que yo los exámenes los hago de libro. Espéreme, espéreme. ¿Dónde estaba eso? Espéreme, ya les reviso y salimos de esa duda para decirles. Ya les voy a colocar una imagencita, espéreme. Que no la encuentro. Pero bien, ahorita las encuentro y ya se las subo y ya le mando a Sebastián las imágenes. ¿Listo? Porque no las encuentro aquí, pero ya se las reviso. Entonces, ya se las mando. La pregunta pues era que la, bueno, pues mi pregunta era que si la orta descendente dejaba impresión por el pulmón derecho. No, no. No, no, no. Es en la cava. Es la cava, pero esas son relaciones suprailiares. Hacia la parte, acuérdense que había una región preiliar, suprailiar y posiliar. ¿Listo? O retroiliar, pues. Entonces, la cava realmente está hacia la parte suprailiar. En la parte suprailiar está la vena cava superior, el callado de la vena ácigos hacia la parte derecha y el callado de la orta hacia la izquierda. Esas son las que van a estar a nivel suprailiares. O sea, la parte teórica está así. La vena cava superior, el callado de la vena ácigos a la derecha y parte del callado de la orta hacia la izquierda. Estamos hablando del, del, de los, de los, de la parte, pues, pulmonar. ¿Listo? Porque la cava está hacia la parte derecha. Listo. Entonces, pero ya les voy a conseguir una imagen que la tenía, pero no sé por qué no se me subió para que les quede más, más clara y corregir, pues, esa parte. Sí, cuando lo hablé, lo hablé de, de una forma diferente. ¿Listo? Ya se las reviso. Ya se las reviso y ya se las mando para que puedan mirar. ¿Listo? A ver que miren por qué no la encuentro aquí. No me aparece. Voy a buscarles, creo que en Gray había una imagen. Bueno, ahorita se las busco. Y ya se las mando. Pero entonces sigamos. Bueno, entonces esta parte que estábamos señalada aquí, ¿a qué corresponde del pulmón? ¿A qué parte del pulmón? Al vértice. Al vértice pulmonar. Ajá, muy bien. Y esta parte inferior, ¿a qué corresponde? A la base. A la base, muy bien. ¿Este qué borde es? ¿Anterior? El borde anterior. ¿Y este qué borde es? ¿Osteromedial? Ese es el borde posteromedial. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, ya. En este pulmón, listo. El número... ¿Dónde estamos? Aquí. Vanessa López. Sí, profe. El número nueve, ¿a qué estructura corresponde? Ese es el bronquio superior. Ese es el bronquio superior. ¿Y este? ¿El bronquio inferior? No sé. No, profe, no sé. El bronquio principal. El bronquio principal. Ajá. Esta, ¿qué estructura es? Es la arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y esta? La vena pulmonar. ¿Cuál? La rojita es la vena pulmonar. Superior. Superior. ¿Y esta es la vena pulmonar? Interior. Ah. Inferior. Muy bien. Listo. Entonces, Cristian, ¿el número tres a qué corresponde? Esa es la arteria pulmonar. ¿Ya? ¿El número cuatro? Ese es el... Pues correspondería al bronquio lobular. Ah, no, al bronquio principal izquierdo. Al bronquio principal izquierdo. Ajá. ¿Y esta de aquí qué es? ¿Dónde, doctora? Vuelvo a me lo señalar. Ah, ya. Ese sería la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Inferior. Ajá. Sí. Bueno. Entonces, Daniela. Sí, doctora. Daniela. Entonces, ¿esta estructura a qué corresponde? A la pleura. ¿Qué parte de la pleura? La pleura... ¿Visceral? ¿Será la visceral? ¿Parietal? No, parietal. Porque acuérdense que dijimos que la pleura visceral estaba adherida o fija a la superficie externa del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, la íbamos a encontrar a ese nivel. Entonces, esa es la pleura... Parietal. Parietal. Muy bien. Este espacio... ¿Cómo se llama? ¿Todo este espacio? El mediastino. El mediastino. Muy bien. ¿Qué pulmones es ese, Daniela? El izquierdo. Ajá. El número uno, ¿a qué corresponde? Al borde anterior. Muy bien. ¿El número dos? A la visura óblica. Ajá. ¿El número tres? A la escotadura lingüe. Ajá. ¿Y el número cuatro? A la língula. A la língula. Muy bien. ¿Vanessa? Cardiaca o escotadura lingüe es la misma. Ajá. Vale. Gracias. Bueno. ¿Vanessa? Sí, profe. ¿Número uno, a qué corresponde? Es la fisura óblica. Número cuatro, ¿a qué corresponde? Esta es una impresión. ¿De quién? ¿De la ortodescendente? No, 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 no. Esa es anterior. De la... ¿Quién está ahí? Ahí se lo dibujé. De la impresión cardíaca. Esa es la impresión cardíaca. Muy bien. ¿Esta cómo se llama? ¿La língula? La língula. ¿Esta qué estructura es? Este... Este es la... No, bueno. En el derecho, es el diferente al derecho, ¿no? Era bronquio. Esa es la arteria. Este es el izquierdo, es diferente al derecho. Esa es la arteria. Esa es la arteria. Este... Ese es el bronquio principal. ¿Y estas? Las venas. ¿Las venas? Pulmonares. Pulmonar. Ajá. Este número 5, ¿a qué corresponde? Este... Es el borde inferior. Ajá. ¿Borde inferior? No tenemos borde inferior. Ah, ¿ese es el borde medial? No. ¿Tenemos borde anterior? Ah, bueno. Si hablamos de borde inferior, pero... O sea, borde es un filito. Es esto. Si un filito, esto es un borde. Ajá. Así. Esta es la... Pero todo esto, ¿qué es? ¿Qué es lo que está señalando el número 5? ¿Qué parte del pulmón? Ese es el lóbulo inferior. ¿Qué parte del lóbulo inferior? Si hablamos de cara, ¿qué cara sería entonces? Esa es la cara diafragmática. Ajá. ¿Cómo se llama la parte superior del pulmón? Aquí. Rapical. O... Vértice. O vértice. O vértice. Ah, es el vértice del diafragma. Y este... No. ¿Cómo sería toda esa parte? Eh, la parte basal. Ajá. La base del pulmón. Entonces, puede ser. Si le preguntáramos por caras, la respuesta sería cara. Diafragmática. Diafragmática. Y si le preguntamos a qué parte del pulmón corresponde, la respuesta sería... La parte basal, a la base del pulmón. A la base del pulmón. ¿Listo? Muy bien. Vamos acá entonces. Eh, Sebastián. Sí, doctora. Número 1. ¿A qué corresponde? Al segmento superior. Al segmento apical o superior. Sí. Número 3. Al segmento anterior. Número 2. Segmento posterior. Muy bien. Vámonos al óvulo medio. Número 4. Ese es el segmento lateral. Muy bien. Y aquí, ¿dónde le voy a pintar? Al segmento medial. Muy bien. Vámonos al óvulo inferior. Número 6. El segmento superior apical. Número 9. El segmento posterior. Pero pongan el otro nombre. Segmento. Posterior del óvulo. No. El otro nombre. Segmento. Ah, basal posterior. Eso. Segmento basal posterior. El 8. El segmento basal lateral. Lateral. Muy bien. ¿Y el 7? El segmento basal anterior. Anterior. Muy bien. El 10. El segmento basal medial. Medial. Muy bien. El 9. El segmento basal posterior. Muy bien. El 8. El segmento basal lateral. Muy bien. Y el 7. El segmento basal anterior. Muy bien. El número 5 del óvulo media que corresponde. Al segmento medial. Al segmento medial. Muy bien. El número 6. Del lóbulo inferior. Ese es el segmento superior apical. Muy bien. Vámonos al lóbulo superior. Número 1. El segmento apical. Listo. Número 2. El segmento posterior. Y número 3. El segmento anterior. Anterior. Muy bien. Se llama aquí. Cristian. Sí, doctor. Vámonos. Número 1, 2. ¿A quién está? El apico posterior. El apico posterior. Listo. Vamos al lóbulo superior. Entonces, número 3. El anterior. Anterior. Número 4. Este es el lingular superior. Lingular superior. Y número 5. Lingular inferior. Listo. Ahora nos vamos al lóbulo inferior. Listo. Número 6. El segmento superior. El apico. Sí. Superior apico. Número 8. Este es el basal anterior. Segmento basal anterior. Ajá. Número 9. Basal lateral. Ajá. Y aquí tracemosle así una rayita. ¿Y este a qué correspondería? Ese sería el basal medial. No. El posterior. Basal posterior. Este sería el basal posterior. Ajá. Aquí estaría. Más o menos el nivel basal posterior. Muy bien. Vámonos a la cara mediastínica entonces. 1 más 2. El apico posterior. Muy bien. Número 3. Número 3. El anterior. Ajá. Número 4. Este sería el lingular superior. Muy bien. Número 5. Lingular inferior. Muy bien. Solamente el número 7. ¿A qué corresponde? El medial. Basal medial. ¿Cómo se llama? Basal medial. Basal medial. Basal medial. Basal medial. Basal medial. Y el número 8. El basal anterior. El basal anterior. Número 9. Este sería el basal posterior. ¿Sería el basal posterior o sería el basal lateral? El número 9, ¿no? Ajá. Creo que es el basal, no, el basal lateral, creo. Es el basal lateral. ¿Y el número 10? El basal posterior. El basal posterior. ¿Y el 6? Este sería el segmento superior del ovulador. El segmento superior o apocal del inferior. ¿Listo? Bueno. Entonces, esos son los segmentos en los que está dividido el pulmón. Entonces, no se olvide. Como usted ya se sabe, el árbol bronquial, las arterias bronquiales, perdón, las arterias pulmonares tienen la misma división que el árbol bronquial. Entonces, las arterias pulmonares van a tener la misma división. Entonces, van exactamente igual. Y van a llegar a los segmentos pulmonares que tienen la misma denominación que los bronquios segmentarios. ¿Listo? Entonces, si usted ya se sabe lo uno, se sabe la arteria. Y si ya se sabe la arteria, pues ya se sabe también el segmento pulmonar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos, yo le digo, un paciente presenta un trauma a nivel del segmento apicoposterior del pulmón derecho. La arteria y el bronquio comprometido será. Entonces, usted, ¿qué va a responder? Si usted quiera responder, responde. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? La arteria apicoposterior. Entonces, ¿qué bronquio sería el afectado? Bueno, doctora, es que, bueno, no sé si entendí mal, ¿no? Pero me dijo segmento apicoposterior del pulmón derecho. ¿El pulmón izquierdo? Ay, perdón. Por atrás, no, chav. Ajá. Claro, doctora. Bueno. ¿Listo? Entonces, sí, porque solamente hay un apicoposterior y es del pulmón izquierdo. Muy bien. Entonces, paciente que tiene una herida que le afecta el segmento apicoposterior, ¿qué arteria estaría comprometida? ¿Y qué bronquio estaría comprometido? ¿El bronquio y la arteria apicoposterior? Pero entonces, ¿qué bronquio? ¿Cómo sería la respuesta del bronquio? El bronquio segmentario. Bronquio segmentario. Apicoposterior. Apical y el posterior, ¿no es cierto? Porque ese viene como apical y como posterior. No viene uno más dos, viene uno y dos, ¿sí o qué? Sí, sí. Listo. ¿Y la arteria? También la arteria apical y posterior. Sí, pero ¿cuál es el otro nombre de la arteria? Arteria segmentaria apicoposterior. Segmentaria apicoposterior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, otro. Le digo, el paciente presenta una lesión a nivel del hilio del pulmón derecho. ¿Qué estructuras pueden verse afectadas por esta lesión? ¿Qué respondería? Pues correspondería a toda la raíz pulmonar. ¿O sea? Bueno, pues a las estructuras de la raíz pulmonar que deberían siendo el bronquio del lóbulo superior derecho, por ejemplo, la arteria pulmonar y la vena pulmonar superior e inferior. Listo. Y si le digo, la parte afectada es el componente nutricio del pulmón, ¿qué parte estaría afectada? Las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales, ¿quién más? Y las venas bronquiales. Las venas bronquiales. Las venas no, las venas son periféricas. Sí, señor, muy bien. ¿Quién más? Así va a ser el examen. No va a ser tan teórico. Va a ser alguna cosita aplicada. Por ejemplo, le digo, paciente que presenta una lesión que está comprendida entre el manubrio del esternón y el ángulo del ovis. ¿Qué parte del mediastino se ve afectado? ¿Qué respondemos? ¿El mediastino superior? El mediastino superior. Muy bien. La otra pregunta dice, el espacio que está comprendido entre esto que es el ángulo del ovis y el diafragma, ¿a qué mediastino corresponde? Al mediastino inferior. Al mediastino inferior. Yo le digo, paciente quien presenta una lesión en el espacio que comprende entre la parte posterior del pericardio y los cuerpos vertebrales, ¿qué parte del mediastino está comprometido? ¿Qué respondemos? Mediastino posterior. Eso, muy bien. Yo le digo, paciente quien tiene una colección que ocupa el espacio entre la parte o la cara posterior del esternón y el pericardio, ¿qué parte del mediastino está afectada? ¿Qué respondemos? El mediastino anterior. El mediastino anterior. Si ven, va a estar bien facilito. Yo le digo, paciente que tiene un trauma que le perforó la pleura y usted observa en el pulmón izquierdo una lesión ocupante de color blanquecino. Usted sospecha que el paciente tiene aire o líquido a ese nivel. ¿Qué respondemos? Líquido, profe. ¿Líquido? ¿Perdón? Líquido. Líquido, muy bien. Le coloco aquí. Paciente quien presenta esta radiografía de tórax. La imagen señalada corresponde a... El timo, profe. El timo. Entonces le coloco esta radiografía o una radiografía como esa. Entonces le coloco. La estructura señalada a nivel del mediastino inferior corresponde a... El corazón. Corazón. Muy bien. La estructura señalada en el mediastino superior corresponde a... El timo. El paciente que sufrió un trauma a nivel toráxico con perforación y daño de la pleura del pulmón derecho. Usted observa esa lesión o ese daño a nivel pulmonar. De acuerdo a lo que usted observa puede definir. El paciente tiene aire o líquido a ese nivel. Aire, profe. Aire. Aire. Paciente quien sufrió trauma a nivel del pulmón izquierdo. Usted ordena una radiografía y podría decir que el paciente tiene a nivel del pulmón izquierdo... ¿Aire o líquido? Aire, profe. Todavía no diagnosticábamos, pero ya llegaron a la diagnóstica. Entonces aire a nivel del campo pulmonar izquierdo. Usted observa esa radiografía y mira una ocupación. ¿Qué lóbulo del pulmón derecho se ve afectado por esa lesión? ¿El lóbulo inferior y parte del lóbulo medio? Correcto. El lóbulo inferior y parte del lóbulo medio. Paciente quien presenta un antecedente de trauma toráxico. Se toma la radiografía y observa ocupación del pulmón izquierdo. ¿Esa ocupación está dada por aire o por líquido? Líquido. Líquido. ¿Por qué es líquido? Porque es blanquecina. Porque es blanquecina. ¿Listo? Si usted que tenga esos conceptos claros, cuando llegue a semiología y le enseñen la auscultación en esos puntos anatómicos que son bien importantes tenerlos en cuenta, pues ya se va a poder ubicar en una radiografía. ¿Por qué les insisto en esto? Que si nosotros lo vemos es una cosa sencilla. Porque créanme que llegan radiografías así como esta y dice paciente neumotórax y neumo es aire y llegan transmitidos así. Neumo. O sea, esto que es líquido porque es blanco, lo manejan como si fuera aire. Y esto que es aire, lo manejan como si fuera líquido. Porque se nos olvida ese concepto, que el aire es negro y que el líquido y lo sólido es blanquecina. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas o inquietudes? No, doctora. Todo claro. Bueno. Entonces ahorita les voy a revisar lo de las relaciones anatómicas y ya le mando Sebastián para que les comparta a los compañeros. Les voy a hacer un anexo a la presentación de pulmón y ya les mando para que revisen esa parte y para que aclaren si es que la dicte mal porque no me acuerdo. ¿Listo? Entonces ya la reviso y ya se la mando como un anexo, una presentación aparte de las relaciones de las caras mediastínicas del pulmón del pulmón izquierdo para aclarar esa parte. ¿Listo? Ahorita mismo se lo hago. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? No, depende del parcial. ¿Cuánto tiempo nos va a dar por persona? Treinta segundos. Si yo le pongo esta radiografía y le digo, ¿usted qué observa? Líquido. 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 Líquido.